Hola a todos, soy Duvenox y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Si de manera recurrente utilizas un PC, seguramente, pues, por desgracia, ha sufrido esa tan temida pantalla azul indicando que hay algún fallo de hardware, fallo del sistema, básicamente haciendo que nuestro sistema sea, pues, inservible, sin poder usarlo prácticamente. Pues en este vídeo lo que vamos a ver es cómo solucionar todos estos fallos, o por lo menos la gran mayoría, y hacer que nuestro sistema sea lo más estable posible y, sobre todo, prevenir estos fallos. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Yo sé que sí. Así que vamos con un pequeño mensaje de responsable del canal y comenzamos con el vídeo. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web cdkeyoffers buscamos Windows y usando el código de V tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal, y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil, donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Ya nos encontramos en el escritorio y lo primero que tengo que indicaros es que todos los pasos que vamos a ver en este vídeo sirven tanto para Windows 10, Windows 11, o incluso un futurible Windows 12, y muchos lo vamos a poder aplicar incluso en Windows 7. Da exactamente igual el sistema, así que es sumamente importante ver este vídeo desde el principio hasta el final para no perderse ni el más mínimo detalle. Empezando por las configuraciones básicas, es muy interesante irnos a Configuración y en el apartado de Aplicaciones, revisar el listado de cada una de ellas para saber qué aplicaciones pues ya no necesitamos y podemos eliminar. Para poder hacer este paso seguro que ya lo sabéis, es muy sencillo y lo hemos visto en varios vídeos del canal, os recomiendo que le echéis un vistazo a la lista de reproducción para saber cómo optimizar nuestro equipo al máximo, y sin más dilación seleccionamos la aplicación que no necesitamos y le damos a Disinstalar. Cuando hayamos terminado de eliminar las aplicaciones antiguas que ya no necesitamos dentro de nuestro equipo, volvemos al apartado de Configuración y nos vamos a Actualización y Seguridad. Siempre es muy importante revisar Windows Update para ver que no tengamos ninguna actualización importante en nuestro sistema y con las actualizaciones opcionales, ya sabéis como pienso, siempre considero que lo mejor es darle un poquito de margen de tiempo, porque si nuestro sistema funciona bien no hace falta actualizar con esas opcionales, por supuesto las obligatorias siempre es bueno tenerlo todo actualizado, pero vuelvo a repetir, esas opcionales es mejor darle un poquito de tiempo y cuando ya hayamos visto que funciona bien, que no hay ningún problema, pues podemos actualizar. ¿Qué tiempo? Pues no sé, unas semanas, un par de meses, por eso es suficiente para asegurarnos de que esa actualización va a funcionar lo mejor posible dentro de nuestro equipo, y si no, pues siempre tenemos la opción de tener un punto de restauración para volver atrás. Es un vídeo que no tiene demasiadas visitas, pero os recomiendo que le echéis un vistazo porque tener un punto de restauración es sumamente importante. No es que mejore en sí el rendimiento del equipo, pero si nos pasa cualquier cosa, tener ese punto de restauración, os aseguro que en más de una ocasión lo vamos a agradecer. Cuando ya hemos comprobado que el sistema está completamente actualizado, vamos a proceder a escanear el sistema para verificar que no hay ningún solo fallo en lo que son los archivos del sistema para asegurarnos del buen estado del equipo revisando y escaneando todo nuestro PC. Le damos a inicio, cmd, ejecutar como administrador, y escribimos el comando sfc barra el 7, scan con doble n, now. Con este comando nos va a permitir iniciar un examen completo de todo nuestro sistema, como bien indica ahí. Este proceso va a tardar unos cuantos minutos, no pasa absolutamente nada, dejamos a nuestro equipo trabajar y que analice todo lo que es nuestro sistema para asegurarnos de que todo está en perfectas condiciones. Una vez ha finalizado el proceso, nos indica que ha encontrado algunos archivos dañados y los ha reparado correctamente. Si queremos revisar el trabajo realizado, es tan sencillo como irnos a esta ruta concreta y ver los cambios que han sido necesarios realizar por parte de este comando. Muchas veces cuando tenemos ciertas inestabilidades en nuestro sistema, muchas veces puede darse el caso de que sea por culpa de las memorias RAM. Si revisamos la placa base, nos encontramos con varios zócalos. Por norma general suele haber cuatro, si hay dos no hay ningún tipo de pérdida, se coloca cada uno de los módulos en el zócalo 1 y en el 2, pero cuando tenemos cuatro módulos he visto algunas configuraciones que ponen los dos módulos juntos y eso es un error. Hay que ponerlo de manera par o impar. ¿Qué significa eso? Pues se pone un módulo en el puesto número 1 y el otro módulo en el puesto 3. Y mi configuración favorita, porque siempre lo he visto en los manuales de los fabricantes y si lo ponen ellos es porque entenderán seguro que, por lo menos más que yo, 100%, es poner en el puesto número 2 uno de los módulos y en el otro en el puesto número 4. Si aún así tenemos problemas, pues os recomiendo probar con un solo módulo. Una técnica que a mí me ha funcionado, la verdad es que no sé cuánto cierto tiene esto, pero a mí me ha funcionado, es coger el módulo de RAM y darle con una goma de borrar en los pines y antes de colocar el módulo soplar en el zócalo al más puro estilo retro cuando lo hacíamos en los cartuchos y al colocar el módulo pues hay veces que funciona y en varias ocasiones esto me ha funcionado. Ya os digo que, bueno, pues es algo un poquito más anecdótico, pero oye, pues siempre viene bien comentarlo porque es que más de una vez me ha funcionado. Si a pesar de lo que acabamos de indicar, la memoria RAM sigue fallando, vamos a hacer un diagnóstico completo de este componente. Hacemos Windows más R para entrar en Control Panel y dentro del buscador escribimos Herramientas Administrativas. En esta ventana se nos abren un montón de herramientas que son muy útiles y ya vienen instaladas en Windows. Muchas de ellas ya las hemos visto en algunos vídeos de optimización del sistema y en este caso lo que vamos a ver concretamente es Diagnóstico de Memoria de Windows. Hacemos doble clic y aquí nos dice que va a comprobar si existe problemas dentro de la memoria RAM del equipo. Le damos a la primera opción que es reiniciar ahora y comprobar si existen problemas. El sistema se reinicia automáticamente y la utilidad empieza directamente a analizar las memorias de nuestro equipo. Sí que es cierto que este proceso pues sucede un poco como el ScanNow, tarda unos cuantos minutos, lo único que tenemos que hacer es dejar al sistema trabajar por sí solo y ver qué es lo que pasa con las memorias. Aquí nos va a indicar si tenemos algún problema con estos componentes, así que simplemente dejamos que nuestro PC vaya elaborando lo que es todo el archivo de registro de las memorias y si vemos que hay algún problema pues ya nos lo va a indicar el sistema para poder solventarlo sin mayor inconveniente. Una vez ha finalizado la utilidad nos reinicia directamente al sistema y ahora vamos a comprobar si hay algún error dentro de las memorias. Para poder hacerlo le damos a Windows, nos vamos a Inicio y escribimos Visor de Eventos. En esta nueva ventana nos dirigimos a Registro de Windows y en el apartado de Sistema, vamos a hacer la ventana un poquito más grande, hacemos clic derecho para darle a Buscar y escribimos Memory para poder localizar la información del diagnóstico de memoria para que de esta manera tan sencilla podamos comprobar si tenemos algún error con nuestra memoria RAM. Si esta utilidad nos ha detectado algún error en nuestra memoria RAM es muy importante irnos a la BIOS y desactivar cualquier tipo de overclock en la memoria perfil XMP y subir lo que es la velocidad, más que nada porque estamos ajustando los timings, etc. es hacer overclock, así que este toque es muy fácil, se hace con un simple clic y el fabricante nos ha especificado oye mira, si usas este perfil está comprobado de que funciona perfectamente pero puede darse el caso que esté fallando por mis motivos, la placa sea incompatible o cualquier cosa, ya habría que entrar en mucho más detalle, por eso es mejor desactivar ese perfil XMP, volver a hacer la prueba y si ya no sale algún error pues entonces habrá que sustituir ese componente. Otra de las opciones que no debemos de dejar pasar por alto, sobre todo en los sistemas con CPU Ryzen, es desconectar todos los USBs que no necesitemos. Con este gesto tan sencillo vamos a liberar carga de trabajo a nuestro equipo con la consiguiente mejora de rendimiento general de nuestro PC. Y para ir cerrando el vídeo, uno de los componentes que más problemas suele dar en un PC es sin ninguna duda la fuente de alimentación. Para poder verificar el correcto funcionamiento de una fuente de alimentación, en mi caso tengo este tester, la verdad es que no es muy caro, os dejaré el link abajo en la descripción, porque la verdad es que resulta muy útil para comprobar si hay alguna falla en las líneas, ya sea la de 12 voltios, la de 3,3, la de 5. Con este tester vamos a poder comprobar minuciosamente la fuente de alimentación y poder medirlo al detalle, porque es muy importante revisar que este componente funcione perfectamente, pues muy fácil. La fuente de alimentación es quien hace la conversión de los 220 que llega de lo que es la electricidad de nuestra casa y lo va repartiendo en los diferentes voltajes, ya sea 12 voltios, 3,3, 5 voltios, todos los voltajes que necesite nuestro equipo. Entonces, si la fuente de alimentación no está haciendo bien la conversión, hay picos de tensión, bajadas, en definitiva, un mal funcionamiento, pues eso va a dar lugar a pérdidas considerables de rendimiento. Si no tenemos un tester para poder comprobar el estado de nuestra fuente de alimentación, es recomendable desactivar todo el overclock, al igual que hicimos con la memoria RAM. Todo el overclock, por supuesto, de procesador, tarjeta gráfica, básicamente de todos los componentes del equipo. Es decir, desactivar el overclock general si es que lo tenemos hecho. Si no hemos realizado overclock en nuestro sistema y aún así queremos revisar la fuente de alimentación, podemos hacer uso de la utilidad MSI Afterburner, sirve para todas las tarjetas gráficas, no solamente para las de MSI. Y el apartado de power limit, que es el consumo máximo que va a poder alcanzar nuestra tarjeta gráfica, de manera predeterminada está obviamente al 100%, lo que recomienda el fabricante. Lo que hacemos es bajar ese power limit para conseguir que la tarjeta gráfica vaya consumiendo menos energía. Lo que vamos a conseguir con esto es que, pues uno de los componentes que más electricidad consume dentro de nuestro equipo, pues no haga tanto desgaste a la fuente de alimentación. Obviamente, si hacemos esto, vamos a tener pérdida de rendimiento. Se podría entrar en temas de undervolt, pero ya son más complicados y eso consigue, todo lo contrario, mejorar el rendimiento, hacer que la tarjeta gráfica consuma menos energía. Pero repito, eso ya es un poquito un tema más delicado y no me da tiempo en este vídeo. Os recomiendo que estéis suscritos al canal, porque en siguientes vídeos trataremos esos temas y muchos más. Volviendo al tema del power limit, lo que vamos a hacer es que la tarjeta gráfica consuma menos energía, por lo tanto, la fuente de alimentación va a estar con una carga de trabajo inferior y si con todo esto vemos que la estabilidad del equipo es buena, obviamente vamos a tener menos FPS, pues ahí ya sopesaremos el cambio de fuente de alimentación. Más que nada porque en este caso la inestabilidad del sistema viene producida por los altos consumos de nuestro equipo y la fuente de alimentación, pues ya sea por tiempo, por desgaste o por X motivos, pues no es capaz de suministrar la energía que necesita el equipo y produce esa inestabilidad. Por ende, pues no nos va a quedar otra que cambiar el componente. Y ya por último, deciros que si todo el hardware está bien y aún así hay inestabilidad dentro de nuestro equipo, pues la última opción, si no hemos hecho el punto de restauración, que vuelvo a repetir, es sumamente importante tenerlo hecho, pues ya no nos quedaría de otra que formatear el equipo. Sé que es una solución un tanto sencilla, pero en algunos casos nos queda más remedio porque intentar investigar todo el sistema, cuál es el fallo, pues nos podría demorar la vida. Y es más sencillo, sacar la información, formatear el equipo, volver a introducir esos datos que a nosotros nos interesan y ya tener el equipo en perfectas condiciones. Así que nada, todas estas son mis recomendaciones para poder solucionar cualquier problema de inestabilidad dentro de nuestro equipo. Espero que te haya sido de gran ayuda y si es así, puedes dejarte un buen like, comentario, todo lo que queráis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y ahí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!